Cambiamos ahora de tema, pasamos a una muy linda invitación que va a tener lugar mañana como Picentro Amigos de Merlo. A mi lado se encuentra Mariela Percara, directora de Costa Zacate, porque se viene todo el arte de carnaval. Una nueva muestra, Mariela, buenas noches. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, contenta, ¿no? Nueva muestra para toda la gente. Feliz, feliz como siempre. Cuando se trata de carnaval, sabes que es donde mejor me siento. Bueno, en ese sentido, ¿en qué consiste la muestra? Que prepararon, digamos, ya está abierta, pero mañana es la inauguración, ¿sería así? Sí, sería la inauguración formal de la muestra Arte Carnaval. Creo que esta es como la sexta muestra que llevo a cabo de mis trabajos de la Escuela de Zamba Costa Zacate. Tenemos algunos trajes que se mostraron en este verano, que fueron de los desfiles de nuestra temática, que fue el origen. Y después, bueno, está también el traje de nuestra reina del carnaval de invierno, que todavía estamos en invierno, pero bueno, se lo pedimos prestado a Malena por un rato. Y bueno, hay algunos tocados que se van a presentar en los carnavales 2023. Muy bien, como un anticipo para que la gente se vaya preparando. Ahí estamos viendo. Sí. Tremendo el trabajo que requiere llegar, ¿no? Al traje definitivo, al traje final, ¿no? Para el paseísta, la pasista. En realidad, primero van en un papel, en dibujo. Armo los figurines. En el carnaval se llama Armás la carpeta de todo el tema que vas a presentar. Y después, bueno, comenzamos con toda la confección. Y por último, los detalles de todo lo que es las piedras, las gemas, los brillos, el strass, para llegar al traje final, digamos. Y que requiere mucha inversión, ¿no? Más de lo que te imaginas en estos momentos, que todo es importado y lo que más caro está son las plumas. El valor de las plumas es muy alto. Por eso yo acabo de terminar un curso con gente de corrientes de la fabricación de plumas artificiales. Sí, para abagatar de alguna forma los costos y poder lograr un diseño no vistoso, bello. Tiene dos objetivos. Con mejor acceso, digamos, al producto, claro. Porque el producto es ecológico. Y otro tema, sí, son los costos. De todas maneras, te digo que quedan prácticamente iguales. O sea, uno tiene que ir afinando la técnica con el tiempo y llegas a tener una pluma que es casi igual. De buena calidad. Sí, de muy buena calidad. ¿El costo de una pluma, a título de ejemplo, cuánto estaría costando? ¿O te da pudor de cielo? Las plumas de faizán natural, como las que están en uno de los trajes que está en exposición, tienen un valor de 2.400 pesos cada una. ¿Cada una? Sí, cada una. Impresionante. Esas son las más caras. Y una pluma que es la pluma de avestruz, que es como la más común, ronda en los 900, 800, depende de donde la consigas. Claro. Ahí buscar precios, manejarse con los contactos que uno ha generado durante tanto tiempo, ¿no? Sí, a veces compramos también usadas. O sea, compramos plumas recicladas en buen estado, digamos, rabo de gallo. ¿Qué es un rabo de gallo? Es una de las plumas del rabo de gallo. Ah, bien. Tal cual. Sí, sí, sí. ¿Se saca de la cola de gallo la pluma? Sí, sí. Ah, bien, bien. En realidad... Como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica y además vos sabés que, por ejemplo, lo del pavo real, también toda la cola del pavo real se cae en una época del año, lo mismo que el faisán y el rabo de gallo. Y además que un espaldar no lleva solamente un tipo de plumas. Por ahí vos haces un abanico con diferentes modelos de plumas y tamaños. Claro. Depende de lo que uno tenga. Claro, la idea que uno también presente y qué es lo que quiere mostrar. Mariel, entonces mañana, 7 de la tarde, todos así. Vamos a estar haciendo una pequeña presentación con las chicas bailando, un brindis y bueno, los esperamos. La muestra está hasta el 15 de septiembre. Muy bien, así que están disponibles todos para pasar. Mañana va a haber sorpresas, seguramente mucho carnaval en la presentación. Sí, sí, y los esperamos para los carnavales 20-23. ¿Fecha se está empezando en algo o bueno, depende mucho? No, depende mucho de cada localidad. Así que bueno, se va a definir la grilla. Mariela, muchísimas gracias por venir. Y bueno, saludos a mamá, a Mirta, a papá, Héctor, que todas las noches nos siguen. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en Panorama Central.